¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y en esta ocasión me encuentro a punto de hacer algo muy maravilloso porque nuestros amigos de Novelmex saben que yo soy súper, 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 súper fan de Zelda y entonces me permitieron presentarles la línea que ahora trae Novel Gamers que es la línea de Novelmex para todos nosotros que nos encantan los videojuegos y en particular esto es de The Legend of Zelda ¡Ah! Todo esto ya lo pueden encontrar con nuestros amigos de Novelmex en la página de internet o en las redes sociales de todos modos es una información que van a ver en sus pantallas pero vamos a hacer un unboxing para ver qué es lo que nos traen nuestros amigos ¡Y! ¡Ah! ¿Con qué comenzamos? Con lo más sencillo para dejar lo más hermoso para después Aquí en esta ocasión tenemos una libreta cosida del logo de Sheika, del ojo de Sheika y vamos a abrirla ¡Oh! Lo primero que pueden ver es el mapa de Hyrule ¡Ay! ¡Qué bonito! Por aquí debe decir Central Hyrule si no me equivoco y entonces cuando estén jugando o estén chismeando cosas de Zelda pueden hacer como yo y entonces ver el mapa e imaginar todo lo que está recorriendo Link y todo lo que está sucediendo en todos los posibles mundos eso es una cosa muy bella Aquí podemos ver que es... pues es de rayas o sea, lo que podemos traer en la bolsa las chicas lo podemos traer en la bolsa o en la mochila son como cien hojas y terminamos aquí ¡Ah! otra vez con el mapa de Hyrule es de pasta blanda pero si ustedes como yo le hacen cosas indecibles a su mochila sí, sí va a soportar a gente como yo y al final, bueno, sí aquí viene la estampita de Novelmex que dice que son cien hojas y para que ya la pueden tener en sus cositas esta la tengo acá vamos a ver este vamos a abrirlo este es un llavero de Zelda de Breath of the Wild ¡Ah! de hecho dice Try Me ¡Uy! ¡Prende! prende y también tenemos el ojo de Sheikah en esta ocasión tiene como un pegotín aquí curioso y este es para que lo puedan poner en sus llaves y aquí se le pone la pilita vamos con los imanes para que puedan ver más o menos y atrás vienen los modelos para que ustedes una vez que los abran puedan ver en qué figura van vamos a ver ¡Ah! ok ¡Oh! ¡Qué hermoso! vamos a abrirla de hecho es muy sencillo de abrir no hemos necesitado nada más que las manos ¡Oh! por favor quiero que vean esto está como en una plantilla está en una plantilla como si fueran estampas y entonces ustedes tal cual las pueden despegar y las pueden pegar donde quieran los imanes ¡Qué cosa más linda! en el paquete parece que van a ser más pequeños pero de hecho son de muy buen tamaño para que se den una idea esta es mi mano algunos son pequeños como la espada y algunos no lo son tanto ¡Qué bonito! y tenemos dos plantillas que de hecho es lo que ustedes pueden ver acá y para que ya lo puedan probar en su refri no hay nada más hermoso que a la hora de desayunar empieces a fantasear con Zelda esto está muy bello esto está muy bello y de hecho en un momento más los voy a probar porque tengo también en mi poder estos cositos que son portavasos aquí en México los conocemos como portavasos y es lo que pones abajo del vaso ya que esté muy caliente o a veces suda porque tiene condensación entonces las mesas de madera se marcan oh vamos a ver tiene una cajita dentro listo son metálicos no sé si se alcance a ver ahí son metálicos lo que pasa es que atrás tiene la parte de corcho que es lo que amortigua bastante oh oh a ver ahí el de Sheikah oh y están preciosos se imaginan cuando cuando anden de cumpleañeros o cuando anden de fiesta y entonces ya por fin lo puedan poner y viene otra cosa muy bella y muy interesante esta es una taza es una taza que traen nuestros amigos de Nobelmex pero no es cualquier taza no solo es una taza de Zelda muy bella sino que cambia aquí dice que cambia con el calor entonces cuando nos estemos tomando un té o un cafecito vamos a poder ver como desaparece la primera imagen y podemos ver si no me equivoco si mis ojitos no me fallan por lo que se ve aquí el mapa de Hyrule que debe ser el mismo que los que tenemos la libreta ya podemos disfrutar y vamos a ver chichichichichich oh por favor quiero que vean esto quiero que vean que bonita y aparte la pueden hacer pasar por su tacita del café en el trabajo y está muy linda ahora vamos a poder ver por primera vez ustedes y yo como es que cambie de color para eso vamos a usar nuestros portavasos que por supuesto ya compramos con nuestros amigos de Nobelmex vamos a ver que sucede con eso debe bastar y vamos a ver como sucede la magia ah ahí está ahí está lo está viendo tanto como yo que está de abajo hacia arriba que bonito no puede ser que bonito si tal cual es este es este mapa de Hyrule que bonito y todavía se puede ver un poco el ojo de Sheikah y si es exactamente el mismo aquí viene lo de Central Hyrule que les acababa de decir hace rato del mapa ahí está tal cual ahí nada más con mucho cuidado para que no se nos caiga que cosa más bonita este es un gran 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 regalo para alguien como yo esperen ahí están los imanes y funcionan ahí están este tengo muchas 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 ganas de hacer este y en un momento más les voy a enseñar las lámparas y por qué este porque es uno de los que parecen diseños más complicados a diferencia de las circunferencias que ya pegué como 30 miren qué cosa más linda y de hecho no 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 se ve tanto estos son un poquito más resistentes ahí está ahí está qué cosa más linda y ahora sí ahora sí para que no me digan que no estoy enseñando nada vamos a empezar con esta es una lámpara de Sheikah eso es lo primero que vemos cuando abrimos la caja si trae muchas piececitas o en esta parte tengan cuidado porque claro aquí está esto es esto que estamos viendo es como como de resina parecido a un plástico pero se ve que es un poco rompible si se les cae a la hora de abrirlo aquí también lo que podemos ver una es que funciona con pilas si ustedes hacen esto funciona con pilas o también tiene un cablecito aquí USB mini USB que es como el que usa la mayor parte de los celulares Android o algo también muy interesante es que es bastante largo cosa que es muy buena tratándose de una lámpara porque la mayor parte de estos cables son bastante cortos es esta entradita entra sin presión sin ningún problema y este ya lo pueden poner en un cubito o en una computadora sin ningún problema y ahora viene el momento hermoso ahí está y por último otra lámpara también con el ojo de Sheikah pero vamos a ver que tiene de diferente esto esto es lo primero que vemos de este lado está lo mismo el instructivo también puede ser usado con pilas o por USB que es lo primero que vemos tenemos cablecito USB caja vacía muy bien sí no sé si se alcance a apreciar desde ahí desde donde están que tiene como un grabado en todo el borde y tiene aquí el símbolo de la trifuerza de dos lados así es como se ve por atrás esta es la parte de las pilas si no me equivoco este hoyito que tiene acá es donde va esto aquí tenemos la base ahora la vamos a intentar de hecho claro recuerden que les dije que tenía unos cositos de la trifuerza bueno pues esto si no me equivoco debe funcionar como un proyector que sería así vamos a apagar la luz para ver qué tal se ven en los colores y podemos ah aquí está miren qué bonito y lo pueden poner como como lamparita de noche qué bonita pues juego amigos esto es lo que nos trae Noblemex de la línea Noblem Gamers en particular esto es The Legend of Zelda y bueno son cosas que ustedes ya pueden conseguir con nuestros amigos de Noblemex pueden estar pueden entrar a la página de internet o a las redes sociales y bueno si tienen alguna duda comentarios si ustedes ya lo probaron si ya tienen el suyo en su casa si se compraron la taza y entonces quieren compartir conmigo su café yo voy a hacer lo mismo en los comentarios yo soy Cara y estamos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!